Cuando las autoridades se encontraban realizando limpieza, en jurisdicción de Aldea Champollab del municipio de San Pedro Zacatepequés, sorprendieron a un individuo que transportaba basura a través de un pick-up Toyota color gris. Ante este hecho, las autoridades de la comunidad, para asentar un precedente, le exigieron pagar la cantidad de 2.000 quetzales. Pues el señor que vamos a entregar su vehículo en esta tarde se llama Don Abelino Mauricio Pérez Gómez Hernández, de la aldea de Tánil. Allá es el señor donde fue sorprendido el domingo pasado, y no solo este domingo, anteriormente también, él recogió su basura y en estos momentos van a ir ustedes a darse cuenta, a enfocar en su palangana, en su carro, donde también le encontramos con esa basura. Claro que sí, pues para su información, nosotros ya llevamos 7 domingos trabajando, limpiando. Fíjense que salimos a limpiar domingo de 6 a 10, 9 de la mañana, ya lunes en la mañana pasamos, ya están los costales de basura tirados en la calle. Entonces la gente, entre más uno está haciendo limpieza, la gente más se aproveche, como que si uno también fuera sus, sus, este, criada de ellos, verdad, para poder estar levantando sus basuras, verdad. Entonces, este, les agradecemos a ustedes para que esta información se dé en todo lo que es el departamento de San Marcos, porque no es gente de Champollap, no son gente de afuera, vienen a tirar sus basuras aquí, y es una gran contaminación. Y lo dejen donde están las escuelas, donde los niños, nuestros alumnos, este, nuestros hijos están estudiando. Esa es una gran contaminación, de veras. Estamos respirando, estamos caminando, pura contaminación que ellos dejen tirar en los costales. Pues, este, nosotros haciendo la limpieza con vecinos del Cantón San Rafael, él ingresa nuevamente a la calle del sector La Encinada, donde fue sorprendido por los vecinos con la basura que trae en su pick-up. Y lo hicimos bajar de su vehículo, y él dijo que era de Tane, y le dio su nombre, y ahí fue donde nosotros lo, lo agarramos, pues, porque, ley, va, él viene tirar, vino a tirar su basura una semana antes y vuelve a ingresar otra vez. Él, él, no dijo, voy a tirar la basura, sino él dijo, voy a recoger algo con un sastre. Pero, lógico, va, el carro trae la basura. Entonces, como ahí estábamos nosotros trabajando, y los vecinos lo vieron, no hay vuelta de hoja que tuvo que enfrentar la situación, ya. Y eso vamos a hacer de aquí para adelante. Después de cuatro días, piloto, que es originario de Aldea Tanil, se le fue entregado su automóvil, que estaba como garantía de su pago. Estas son las medidas que tomaron las autoridades auxiliares con aquellas personas que se han sorprendidas tirando basura. Donde fue sorprendido tirando basura en el cartón San Rafael, donde vecinos y auxiliatura y cojode, les sorprendimos y lamentamos, pues, porque la verdad es que tanta basura, tanta basura en nuestra comunidad. Entonces, queremos, y gracias a ustedes por estar en esta tarde, se van a dar cuenta de que en este momento él está siendo cancelado una multa de dos mil quetzales aquí a la auxiliatura, y estamos entregando el cartón. Todo aquel que se encuentre en nuestra comunidad haciendo algo fuera del orden, lo sentimos mucho, pero nosotros estamos ya organizados. Porque se dan cuenta ustedes donde el, este, el, aquí la calle, las carrileras que conduce a San Pedro, Zacatepeques, como también en el asfalto, donde está, donde está crucero el agua tibia, para San Pedro también, a Tonalá, son unas enormes costales de puro pañal desechable. Entonces, nosotros estamos trabajando, estamos velando por nuestra comunidad, y todo aquel que aparece haciendo cosas fuera del orden, lo vamos a agarrar, lo vamos a conducir para las autoridades superiores allá en San Pedro. Las autoridades auxiliares indicaron, con el pago efectuado en este hecho, implementarán rótulos en diferentes puntos para concientizar a las personas de no tirar basura en las calles. Reporta Luis Fuentes